Aquel día te vi y tu energía sentí Desde eso no te quiero lejos de mí Sé que no sabes de a mí Y no te puedo decir lo que dices Y no te voy a negar Estamos claros y ya Solo deja que yo te agarre baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar como es No le vamos a bajar más nunca mamá Baila, la cata, la cata Como ella lo mueve sin parar, sin parar Las ganas de comerte ahora son más fuertes Quiero tenerte y no te voy a negar Estamos claros y ya No te lo voy a negar Estamos claros y ya Lo que he visto de ti, mami, no es normal Pero no te preocupes que soy anormal Sé que a tus amigas no les debo gustar Eh, pero invéntale Maltemos al parte Como tenemos sex y te quito el estrés Dale otra vez Y no te voy a negar Estamos claros y ya No te lo voy a negar Estamos claros y ya No te lo voy a negar Pa' 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 baila La cata, la cata Como ella lo mueve sin parar, sin parar Las ganas de comerte ahora son más fuertes Quiero tenerte y no te voy a negar No te voy a negar Me nega Y te lo voy a negar No te voy a negar J вами, man Nicky, 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 yeah La industria, eh J Baldy, no hablas mucho Gagel Beat, siga rompiendo